Puesto que todos están de acuerdo, que así sea. ¡Liberen al Faisán en los bosques de la montaña! Majestad, su humilde servidor pide la palabra. Habla. Solicito que se abola el terrible ritual de enterrar a los siervos vivos con su amo fallecido. Confucio, ¿por qué solicitas tal cosa? Porque hoy quiero rogar por la vida de este esclavo. ¿De qué esclavo? De este niño. Tío, ¿no es el esclavo que se escapó de su casa? Confucio, era un esclavo de mi familia. Tienes muy poca vergüenza llevándolo a tu casa. ¿Cómo te atreves? Maestro. Ministro, le ruego que lo perdone. Este niño no debería acompañar al señor Jijiru a la tumba. No defiendes que se lo respeten. Las tradiciones, pues esta es una de ellas. La benevolencia es el amor hacia el prójimo. El asesinato ritual sigue siendo un asesinato, aunque cumpla con la tradición. Señor Shu ha mostrado benevolencia con un Faisán. Le pido que la tenga con este niño. Hoy solo hemos venido a discutir el sacrificio de invierno. Este tema no guarda relación. No, guarda mucha relación. El código ético Shu nos enseña a valorar la vida humana. El entierro de los esclavos se declaró ilegal cuando comenzó el reinado de Shu. Nuestro reino de Lu es la cuna ancestral del duque de Shu y es célebre por su ética. Debería modernizarse y abandonar las tradiciones obsoletas. Su majestad, señores, poniendo mi vida en juego, ruego que le salven la vida a este joven esclavo. ¡Confucio! Fue deseo del difunto señor Jijiru que aquellos a quien amaba murieran con él. No es una crueldad enterrar a este esclavo. Todo lo contrario. Demuestra la devoción filial. Su amor por su padre. ¿O no? General Gonzalo, sé que sirvió durante años al señor Jijiru. Le oí decir muchas veces que no podría vivir sin usted. ¿Estoy en lo cierto? Así es, es cierto. Dada la estrecha relación que los unía, aún le necesitará ahora que ha pasado a la otra vida. Si accede a acompañar a su señor en la muerte, no me opondré a que se lleve a este joven esclavo con usted. Eso es... ¿Qué me dice? ¡Está loco! Parece que el general no desea servir a su amo en el más allá. Le impone a otros lo que no se impone a sí mismo. Su humilde servidor no tiene más que decir. Las palabras del maestro parecen profundas. Así que... ¡Liberadlo! ¡Liberadlo! ¡Queda aprobado! Segunda reverencia. Está llorando. Hijo, no llores. Levanta. Quisicón, ¿qué te ocurre? ¿Estás bien? ¿Por qué lloras? No estoy llorando.